Oh princesa mía, oh bella de mi corazón, tú eres la mitad que me falta, tú eres la que me hace perder la razón Oh bitch, yo soy tu Mario, tú eres mi princesa, así que quiéreme princesa, por favor quiéreme princesa Me desperté cada mañana imaginando tu voz, eres como la llama aquí en el vacío, me da calor No hay nada mejor que vivir la vida con tu olor, el amor que yo siento por ti es lo que me causa dolor Solo un beso tuyo es la mayor de mis metas, soy fontanero pero por ti me hago poeta No hay nada en este mundo que no te prometa, no quiero dinero ni siquiera tocarte las tres Solo pido estar contigo el resto de mi vida, que nos miren por la calle y digan que pareja más unida Y es que ya no puedo más que querer, te juro que tu tubo será el único donde me meteré Así que quiéreme princesa, tú quiéreme, todo el reino champiñón recorreré para estar contigo, para ser tu amigo Nunca me abandones de rodillas, te lo pido Prefiero estar sola, a mi lado yo no te necesito, yo puedo, no es broma Que me dejes por favor del oído Me expresas, me acobias, busco una princesa en otro castillo Yo puedo, no es broma, así que fuera de mi vista, maldito Princesa, hoy mi corazón se expresa, mis labios se cierran si no son los tuyos los que los besan Eres mi sol, mi luna, mi mar, mi cielo, mi block, mi pluma, mi amor te quiero Capaz de derretir, le hice ver más frío, nada conseguirá hundir este napío Confío, si mi corazón no es tuyo, tampoco es mío Te regalo mi amor, mi orgullo, mis días contigo Quiero que sean contigo, no puedo ser tu amigo Quiero ser algo más y si algo más te pido Es que me dejes darte lo que nunca he podido Nunca pude mirarte por debajo de tu ombligo Si junto a nuestro camino, un rayo de sol me iluminó y sigo Eres la razón por la cuero y escribo Siempre he sido el segundón, pero piste juro de corazón Que mi única misión es un final contigo Prefiero estar sola, a mi lado yo no te me expresito Yo puedo, no es broma, que me dejes por favor del oído Me expresas, me acobias, busco una princesa en otro castillo Yo puedo, no es broma, así que fuera de mi vista, maldito Princesa, ¿sabes qué? Yo te quiero con todo mi corazón ¿Perdona? Si solo eres un gordo bajito ¿Cómo? Bitch, nunca se va a fijar en ti Luigi, será mejor que te calles Nunca se va a fijar en ti Eres mi hermano, un segundón He salvado el mundo varias veces Admitelo, soy el mejor Tú puede que seas el más alto Yo sin embargo soy el más listo Acabarás llorando en un charco Te ganaré en un visto y no visto Luigi, por favor, yo me taparía ese careto Que hay debajo de tu ropa puesto que solo está tu esqueleto Ella es para mí, de una aguantada te quitaré ese bigote Si quieres conservar la vida mejor que nunca la toques Mario, lo siento, se te pone dura Tú no vales en esta película Bitch no te quiere pa' las mujeres Eres enano, no estás a la altura Mario, a la guardería Solo sabes decir tonterías No vales para ligar tías Mejor, sí, límpiame la tubería ¿Quién te diría que te quitaría la chica? La afemina de tu hermano Eres porquería Hoy el que saltaría sería yo Sorre, pichi, suano Salto y salto Cada vez más alto El culo de pichi, mi... Impacto Tú mejor sigue aplastando setas Mientras mis huevos chocan en sus pretas Chicos, parada ahora mismo No os quiero a ninguno de los dos Coño, ya Este vídeo que acabáis de ver Es la primera parte de mi especial Un millón Posiblemente sea el vídeo más currado del canal Currado tanto musicalmente Como visualmente Gracias a las animaciones de Borja Que ha sido el que Realmente le ha dado esa Magia al vídeo Con las imágenes La verdad es que sí ha tirado como dos meses Para hacer la animación del vídeo Y este chico tiene en su canal Muchas más animaciones Y os agradecería muchísimo Que os pasarais por su canal Y vierais sus vídeos Y le dierais el apoyo que se merece Porque de verdad Se lo ha currado muchísimo También quiero dar las gracias a Ciclo Y a Mairagua Por sus trozos de la canción El estribillo me ha gustado mucho Y la parte de Ciclo Como siempre son geniales Antes he dicho que esta era la primera parte De mi especial un millón Y es que tengo pensado hacer cuatro partes Es decir, cuatro especiales No voy a desvelar nada No voy a decir De qué van los otros vídeos Las otras partes del especial Y subiré una por semana Si os ha gustado el vídeo Os agradecería que le dierais like Y lo compartierais con vuestros amigos Y demás Porque ha llevado muchísimo curro Ya os digo Han sido como dos meses Preparando el vídeo Para tenerlo para el especial un millón Y espero que sea de todo vuestro agrado Y muchas gracias por todo el apoyo Que estoy recibiendo Es increíble que haya llegado Una cifra tan alta Pero bueno Mi manera de daros las gracias Es haciendo música Toda la música que puedo Con estos especiales tan mimados Os doy las gracias Así que muchas gracias a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao